Hola lectores, hoy comentaremos El Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss. En una posada en Tierra de Nadie, un hombre se dispone a relatar por primera vez la auténtica historia de su vida. Una historia que únicamente él conoce, y que ha quedado diluida tras los rumores, las conjeturas y los cuentos de taberna que le han convertido en un personaje legendario, a quien todos ya daban por muerto. Quote, músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, héroe y asesino. Ahora va a revelar la verdad sobre sí mismo, y para ello debe empezar por el principio. Su infancia en un grupo de artistas itinerantes, los años malviviendo como un ladronzuelo en las calles de una gran ciudad, y su llegada a una universidad donde esperaba encontrar todas las respuestas que había estado buscando. Un hombre entra en una posada y ve a su dueño, Quote, detrás de la barra. Quote es un hombre tranquilo y reservado, lleno de arrugas en el rostro y cicatrices en el cuerpo. Es un hombre que ha visto cosas, demasiadas para contarlas. Un hombre que tiene anhelos que no escucha y que lamenta que lo consuman. Su cabello es rojo, pero no el rojo fuego que alguna vez fue. Sus ojos son de un verde opaco, no el verde brillante que solían ser. Es un hombre compasado. Él es un héroe. Otro hombre, un cronista, entra en escena y encuentra al que ha estado buscando. El héroe mítico conocido como Quote. Un hombre que quemó ciudades, asistió a la universidad a una edad temprana, habló con los dioses, escribió canciones increíbles, mató a un ángel y desapareció de la vida pública de repente. El cronista, que es un guardián de las historias, quiere documentar la vida de Quote y separar la verdad de las mentiras y exageraciones que rodean su leyenda. Quote inicialmente está en contra de la idea, pero con argumentos persuasivos decide contarla él mismo. La forma en que todo sucedió. Y le ofrece al cronista la oportunidad de su vida. El hombre cuyas mejores historias sobre él son las que él mismo conoce y está a punto de contarlas todas durante tres días. Cuando se sientan, la narración cambia de tercera a primera persona, aunque volveremos de nuevo a la tercera cuando surge una necesidad de un descanso, como una llamada de la naturaleza, pausas para comer, ataques de demonios, etc. Mientras Quote cuenta sus aventuras desde su infancia como un miembro de una compañía ambulante, amorosa y sorprendente, donde aprendió a amar la música, la actuación y sobre todo la magia, cuando un arcanista se une al grupo y le enseña sobre la simpatía. Hasta que la tragedia golpea y solo debe abrirse camino en el mundo. Este primer día sigue la historia de Quote en sus primeros años hasta que se une a la universidad a una temprana edad en busca del conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. Quote se alimenta de su necesidad de saber sobre el misterio de los malvados Chandrian. Y esto es solo un pequeño vistazo al mundo de El Nombre del Viento. La historia en sí es tremendamente interesante. Hay misterios dentro de misterios, historias dentro de historias. Los detalles de la construcción del mundo en sus lugares, pueblos, idiomas, monedas y la magia, que aquí se llama simpatía, y sus practicantes llamados arcanistas, aquí se explican en minucias. Hay historia, química, religión, mito, música y poesía. Y por supuesto el poder críptico de los que nombran, esos pocos que pueden pronunciar el nombre de las cosas. Todos los personajes son asombrosos, comenzando con Quote, un joven extremadamente inteligente y astuto, que escapa de muchas peleas con su inteligencia y rapidez de pensamiento, y que al mismo tiempo, es ingenuo y propenso a sufrir por su vulnerabilidad emocional. Es genial que Patrick Rothfuss le diera una infancia feliz con padres amorosos que lo amaban. Agradecemos a un autor de fantasía que elige hacer del amor la marca del pasado de un héroe en lugar del odio, pues es aún más conmovedor cuando un héroe está afligido por la pérdida de algo bueno. ¿No es la ausencia de amor tan dolorosa como la presencia de odio? Y Rothfuss entreteje hábilmente la historia del joven Quote con la realidad del Quote Mayor, quien narra la historia de su vida, aclarando su propia leyenda de una vez por todas. El misterio de por qué el Quote Mayor se esconde como un posadero en medio de la nada, combinado con la sensación de que el mal se está extendiendo rápidamente, es tan interesante como la historia de su juventud y los secretos que el joven Quote intenta resolver en su búsqueda de venganza. Como lectores, solo podemos preguntarnos cómo encajan todas las piezas del pasado y el presente, y qué significan tanto para Quote como para su mundo. Esta embriagadora combinación genera una alta tensión que impregna el libro y lo hace imposible de dejar. Los Chandrian, seres terribles que pertenecen a los cuentos de miedo, son los villanos de la historia. El primer profesor de Quote, Ben, explica al principio que el miedo que infunden en los demás es tan poderoso debido a su inescrutabilidad. Son temidos no solo porque son mortíferos, sino porque la gente no entiende sus motivaciones. Es el misterio que los rodea lo que crea el efecto aterrador. Pero aunque los Chandrian pueden ser los grandes villanos, es la pobreza el principal antagonista. Derrotar a los seres míticos es el objetivo del protagonista, pero eso aún es distante e intangible. A los Chandrian no le importan Quote. La pobreza, por otro lado, es mucho más molesta, está siempre presente, amenazándolo de las más variadas formas todos los días de su vida. Hace que Quote pase hambre y sienta dolor y soledad. Con frecuencia es lo que le hace meterse en problemas, lo que le impide tener tiempo para estudiar o informarse sobre sus enemigos. Es lo que lo separa de la persona que ama. Siempre está allí bloqueando su camino y la mayoría de las veces demuestra ser más que un rival para la brillantez del chico. Y finalmente está la cereza del pastel, la escritura. La prosa de Rothfuss es absurdamente deslumbrante, del tipo que nos hace llorar por su pura belleza. Es una perfecta narración del viaje de un héroe increíble y una construcción de mundos en profundidad. Este es un mundo en decadencia. Está pintado para reflejar la vida de Quote. La aventura, las grandes hazañas, el romance, la magia, la energía. Todos pertenecen al pasado. El presente solo contiene tristeza y muerte. La gente habla de cómo las cosas están peor ahora, cómo los caminos son más peligrosos, cómo la gente honesta tiene miedo de salir después del anochecer. Ahora no solo hay bandidos, sino también criaturas aterradoras que merodean los bosques por la noche. Esto es importante porque muestra que la historia de Quote no tendrá un final feliz. Puede enumerar muchas cosas maravillosas y logros en su historia, pero el estado del mundo en estos primeros capítulos funciona como un recordatorio constante de que la vida en general empeoró. Incluso se puede insinuar que empeoró por su culpa. La historia trata sobre lo que él hizo y por qué lo hizo. Y para hacer las cosas aún más intrigantes, el cronista nota cómo a pesar de su sabiduría, fuerza y la gran cantidad de secretos que guarda y las historias que tiene que contar, Quote es aún muy joven. Si logramos mirar más allá de su fachada, podemos ver que no debe haber llegado ni siquiera a su tercera década todavía. El posadero, sin embargo, no es el único que da muestras de ser más de lo que parece. Su alumno, Bast, también canta canciones desde la perspectiva de un inmortal, y dice ustedes cuando habla con su maestro. El nombre del viento está construido con muchos personajes similares, figuras extrañas que insinúan un mundo más grande y místico. Por tanto, hay un amor descarado por la música en esta novela, con personajes que nunca pierden la oportunidad de cantar una canción o recitar un poema. La música es hacia donde giran los personajes para encontrar un poco de calidez y consuelo en sus vidas, lo cual es apropiado, ya que Quote es el narrador principal y para él la música es como un recuerdo de la familia, de la amistad y una cálida pertenencia. La música le recuerda una época en la que estaba cuidado y despreocupado, rodeado de personas que lo amaban. No es de extrañar entonces que la primera parte de la historia de Quote esté llena de música. Solo tiene 11 años, pero es brillante, curioso y audaz. Vive con una compañía errante, toca el laúd, los ayuda en obras de teatro, memoriza líneas y versos. Sus padres se describen con calidez y a menudo se idealizan. ¿Es este libro perfecto? Por supuesto que no, aunque está lo suficientemente cerca. Algunos podrían pensar que Quote es un personaje demasiado perfecto. Se podría argumentar que la universidad se parece a otras escuelas de magia de otras obras, y que la animosidad de Ambrose y Quote recuerda a la de otros personajes magos. Incluso se puede decir que las luchas de Quote por conseguir dinero para poder permanecer en la universidad se repiten con demasiada frecuencia. A pesar de que nuestra parte crítica está dispuesta a reconocer todo lo anterior, podemos decir honestamente que no importan mucho. Son solo pequeñas gotas en el vasto océano de asombro que es este libro. ¿Y tú, ya has leído El nombre del viento, de Patrick Rothfuss? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!